Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos de nuevo en Sandalar, continuamos con la serie, en el anterior vídeo conseguimos un montón de avance y decidimos empezar a banquillar para enfrentarnos a los enemigos y bueno, no sé si os acordáis, pero estábamos a punto de asaltar el Castillo Rojo, que lo tenemos al lado de la ciudad en la que nos encontramos ahora. Vamos a ir a por él, a ver si tenemos suerte y conseguimos derrotar al Mago Rojo. Ya sabéis que pagamos el oro siempre de todas las amenazas que nos vienen para ahorrar tiempo, no es por nada, es solamente, ya sé que es muy ineficiente en términos de oro. Por cierto, ah, lo acabo de quitar, hay montaña magnética en este castillo, es decir, una carta que solo afecta a las criaturas azules que no se enderezan, así que el Castillo Rojo, si vas con un mazo azul es imposible que ganes, pero si vas con cualquier otro mazo, si vas con cualquier otro mazo que no sea azul, pues no te afecta en nada, así que perfecto. Vale, vamos a intentar desvelar la mayor cantidad de mapa, como siempre, sin tener que enfrentarnos a nadie, porque ahora mismo el único extra que tenemos son dos vidas extras, o sea, molaría tener alguna criatura, porque el oponente sí va a empezar con criaturas en juego. Y nada, muy pronto nos hemos encontrado ya con un... obligatoriamente enfrentarnos a un enemigo, tenemos que hacerlo, pues vamos adelante. Mana... pues simplemente Mox Earth Riders, ¿no? Parece una buena salida. Bueno, vamos a empezar con... o sea, él no tiene nada en juego para comenzar la partida. Bien, y aquí podemos hacer Ritual, tendríamos 3 y 1, 4, podríamos hacer Egg Riders y Sinkhole, creo que es una jugada que no está mal. Voy a hacerla. Dos Egg Riders y él nada en juego es suficiente para ganar esta partida. Y si robamos Mana Negro podemos jugar el Hipnótico. ¿Veis? Como digo, la Magnetic Mountain, mira a Zelda, o sea, las criaturas de azules no se enderezan y hay que pagar 4 para enderezarlas. Entonces, claro, un mazo azul aquí lo tiene muy complicado. A ver, se podría montar... ya lo sé, que se podría montar un mazo azul sin criaturas. Ojo que él tiene el Mana Ball que da 3 de Mana en Cloros y nos juega un Elemental. Pero no nos importa porque tenemos para alizar. Que ya os he dicho que es súper eficiente en este juego, es un removal muy bueno de lo mejor que puedes meter, ¿no? Supongo que si habéis jugado este juego ya lo sabéis. Nos ha tirado un relámpago a uno de los Egg Riders y le ha puesto una mutación inestable, pero no es suficiente, claro. Atacamos y ganamos. Vale. Bueno, por aquí se abre bastante camino. Esperemos que el Mago Rojo no esté precisamente aquí a la izquierda. ¿Cuál de estos hechizos tiene resistencia 1? Esto es un 1-1-3, esto es un 1-2, esto es un 1-1-1. Vale, era fácil porque si me pones de pregunta un Elfo de Anogar... Vale, más daditos. Black Lotus para comenzar, no está mal. Podría estar por aquí el Mago Rojo. Vamos a ver que hay por aquí por este otro pasillo. Esto no es el Mago Rojo. Pues ya está, no podemos seguir más. Si vamos por abajo revelamos un pasillo. Si vamos a este lado revelamos un pasillo. Si vamos por aquí revelamos dos pasillos. Creo que la estadística nos dice que vayamos por aquí arriba. Vale. No tenemos mana negro, pero si tenemos Street Mine, Ritual... Buah, vamos a jugar la mano entera, ¿no? A ver que lo piense. Creo que sí, ¿no? Tendríamos 3 de aquí. Y 2-5-1-6, sí, sí, Black Lotus. Sacamos 3 manas negros. Hacemos Dark Ritual. Espectro hipnótico. Espectro hipnótico. Creo que es la salida buena. O sea, es decir... Vampiro de Senjir es una opción, pero dos criaturas... A ver, es cierto que él lleva... De hecho, le vamos a petar eso, yo creo, ¿no? Él lleva relámpago y podría matarnos a unos hipnóticos. Pero es que dos hipnóticos atacando. Si no tiene una respuesta para ellos... Pues ha estado bien empezar con un Black Lotus, ¿no? Menos mal que a veces el juego te da una pequeña ventaja. Porque si no sería imposible. Dado que el oponente... Sí que empieza con ventaja siempre. Bueno, en este caso ha empezado sin ventaja. Y se ha notado que le hemos aplastado, ¿no? Wow, enfrentamiento fácil. A ver si aquí hay suerte. Dos vidas más. Los dados no... O sea, esas vidas nos dan igual, ¿vale? Quiero empezar con un Black Lotus en juego. ¿Cuál de estos hechizos cuesta? Dos manas azules y cero incoloros. Shunken City, creo, ¿no? Correcto. Vale, Earth Riders no es el mejor comienzo. No es un vampiro de Sanji. No es espectro hipnótico. Pero ya salgo. Mira, ahí está la hechicera roja. A ver si podéis encontrar unos daditos más por aquí. No. No hay más daditos. Pues nada, vamos a por la hechicera roja. Deseadme suerte. Va a ser el enfrentamiento más difícil. Empieza con un dragón de fuego en juego directamente. Madre mía. Qué injusto. Bueno, al menos salimos nosotros. Nos jugamos un... Ah, vale. Es el 1-2 por 3 que puede pagar un mana rojo. Solamente uno por turno. Para darle más uno más cero. Vale, vale, vale. Y tenemos ritual. Buah, pues tenemos todo entonces. Voy a atacar primero. Vale, no va a bloquear. O sea, no va a cambiar su decisión. Ojo, que tiene 33 vidas. Empezaba con 33 vidas. Creo que es más inteligente hacer mana ritual. A ver, podríamos hacer segundo. Earth Riders y paralizar. Pero voy a hacer espectro hipnótico, lógicamente. Y en el siguiente turno ya paralizaremos su dragón de fuego. Él tiene removal para matar este espectro hipnótico. Lo que no tenemos nosotros es mana. Pero no os preocupéis que tenemos Black Lotus. Tenemos Dark Ritual. Tenemos muchas formas de recuperarnos. Con la Ivory Tower es posible que gane vidas, ¿eh? Unas cuantas, quiero decir. Gana vidas igual al número de cartas por encima de 4. Y como le estamos rompiendo tierras. O quitando cartas de la mano. Bueno, al menos, quiero decir. No le hemos roto tierras aún, pero se las vamos a romper. Lo bueno es que como le quitamos cartas de la mano, nunca va a ganar vidas. Vale, perfecto. Otro Ritual. Pues segundo espectro hipnótico, obviamente. Vale, partida ganada. Esto veo imposible que un mazo de manos rojo nos lo remonte. Una carta en mano. Endereza al dragón, pero tiene que pagar 4 para ello. Ataca con el dragón y lo hincha. Estás perdido, mira. Voy a hacer S-Riders. Con un mana en coloro de aquí. Mana genérico. Y si le pongo 2 para alizar, ¿tiene que pagar 8 para enderezar? Lo vamos a ver ahora. Sí, en teoría sí, claro. Tiene que pagar 4 de 1. O no, espérate. Vamos a verlo. No lo ha hecho. Guau. Por fin derrotamos un castillo. Lo que nos ha costado... ¿En qué vídeo de la serie? O sea, ¿en qué vídeo de la serie estamos? ¿Vídeo 10, 12? Nos ha costado más de 10 vídeos. Derrotar un castillo. Perfecto. Has derrotado al mago rojo. No volverá a molestarte. Ni sus criaturas tampoco. Mira que bien. Puedo tomar 3 cartas cualesquiera. ¿Las que yo quiera? Supongo que Ancestral Recaul no está, ¿verdad? Ah, son cartas rojas, perdón, porque hemos derrotado al mago rojo. O sea, cartas rojas son cartas rojas porque hemos derrotado al mago rojo. ¿Vale? Pues las 3 mejores cartas rojas que haya. A ver, Bolain seguramente sea de las mejores. Para montar una mono roja de... Una mono roja agresiva, ¿no? ¿Montamos la mono red? Venga, va. No, 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 no. Ah, eso te deja coger una... Bolaining. Buah, entonces no es lo mismo. Pues un relámpago. Venga, vamos a empezar a montar la mono roja también. Quizás lo que podríamos hacer con esta serie es no terminarla nunca. Bloodlust está bien. Fireball está bien. Podríamos hacer eso, no terminar nunca esta serie. Inmolación está muy bien. Muy buen encantamiento. Mata que tú eres el rival, ido para las tuyas. ¿Vale? Pues hemos derrotado nuestro primer castillo. ¿Qué os parece si vamos a por el castillo verde a continuación? ¡Guau! Ah, venga ya. No me quiero enfrentar a nadie. Salía todo yo feliz. Mana. Ritual. Ritual. Hipnótico. X-Riders. Tómalo. ¡Tómalo! ¿Cómo piensas ganar? ¿Cómo piensas ganar, amigo? A ver, ojo que él sale de Mana Mox. Felware Stone. No está mal. Pues no sé si romper la tierra o jugar más X-Riders. Vamos a atacar primero a ver qué tiene en mano. A ver qué le quitamos de la mano. Un infierno. Vale, pues va de hechizos grandes. Entonces, sinjola tu montaña. El infierno que acabamos de quitarle es un hechizo de coste... ¿Cuánto es? ¿Coste 6 o 7? 7. ¡Otro infierno! Le hemos quitado dos infiernos. Una pena porque realmente no los iba a poder jugar porque son costes 7, ¿no? ¡Oh, esta Stream Mine! Vale, bien. Partida ganada. Living Artifact, que lo que hace es ganar vidas cuando... Por cada año que hace puede luego quitar contadores y ganar vidas. Uno por turno. Vale, un montón de cartas que valen mucho dinero. O Mox Verde de Monitor Time Vault. Estamos pasando siempre de esta mazmorra. Vamos hacia izquierda, que vamos a por el castillo verde, ya digo. Llevamos mucho rato paseando de un lado para otro. Es decir, por el centro del mapa, izquierda, derecha. Y hay varios castillos que no sé ni dónde están. Vale. No sé qué pone en Green Amulet. Vale, no se llega a ver. A ver. En Hornwall no sé qué ponía. Me ha dado tiempo a leerlo. Ah, mira. Tendríamos que volver a Hornwall Temple. Y nos dan cartas negras. Pues que yo creo que tenemos todas las cartas negras que queremos, ¿no? Ah, bueno. Nos faltan los caballeros negros para enfrentarnos al castillo blanco, por ejemplo. Contra el castillo verde creo que vamos a ir bien. Por cierto, ¿se me olvidó banquillear contra el mago rojo? Sí, se me olvidó banquillear. Habíamos comprado las Iron Star y se me olvidó meterlas contra el mago rojo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Hornwall Temple. ¿Dónde está Hornwall Temple? Ah, está aquí. Y aquí nos dan cartas negras. Oh, tendríamos que volver. Y estábamos al lado. No me he dado cuenta. Con el amuleto azul puedes ir a cualquier sitio instantáneamente. Venga, vamos a volver. ¡Qué pereza! Está un poquito hacia el norte. Además, Hornwall Temple, como es una ciudad importante, nos pagará un poquito más de recompensa. Vamos a entrar en esta aldeita. Y además, si deja de seguirnos toda esa gente. A ver. Vale, sí. Ya hemos llegado casi. Si es que el mapa es pequeño. No hay que volverse loco con estas cosas. ¿Creo que es esto? No, no creo que sea tan pronto. Vale, nada. Esto nos interesa. Ahí está. Ya hemos llegado casi. Este paga 20 de oro. A ver si Hornwall Temple... O sea, paga. Cobra 20 de oro por la comida. Vale, aquí estamos. Quien te cobra mucho por la comida, luego te paga más por las cartas. Vale, podemos traer amuleto rojo por cartas negras. Pero solo tenemos un amuleto rojo. Vaya, timo. Pues pocas cartas podemos querer ya. La weakness, pero es que ya las tenemos. Los weakness, perdón. Death Grip. Pero es que nos cobra dos amuletos. Y el caballero negro. Vale, timo. Black Knight. Estaba buscando el nombre en español. Dos amuletos, no tenemos. No queremos nada. Ni una sola carta negra. Porque, hombre, querríamos las tierras. Vale, pero cobra más. Cobra 3. ¿Y alguna criatura negra que podamos querer? Ninguna. Ninguna, 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 ninguna. Nada. Hemos perdido el tiempo entonces. Bueno. Si derrotamos al Samoneer nos da cartas negras las que queramos. Una carta negra. Vale, eso sí lo vamos a hacer. Vale, este paga 20. Vale, vamos a vender cartas. Tenemos muchas cartas que no queremos en esta Aladdin fuera. La Balance. ¿Sería para un mazo de contra? A ver, la Balance no es mala. Vamos a guardarla, que es una de las cartas potentes. Fork, por ejemplo, sí que es mala. Diabolic Machine fuera. Vamos a ganar un poquito de dinero. La Mana... Ah, oiga, si tenemos Mana Crypt. Para adentro vamos para el mazo. No quiero quitar... Quitar el Mox Rubi. Ojo, se pierde muchas vidas con la Mana Crypt, ahora que lo pienso. No sé si realmente nos interesa en este mazo. Ah, el Mox negro lo hemos conseguido antes. Ojo, eh. Lo conseguimos en la mazmorra en el vídeo anterior, si me olvidé de meterlo. Como no había repasado esto... La Librarie... La Silvan Librarie no la vamos a usar. El Winter Orb tampoco. Requiere un mazo concreto. Es un rollo la gestión de la... ¡Guau! ¿Este muro vale 1075? Y ya sabéis que mi sueño es montar Baraja Azul-Negra. Porque tenemos un Ancestral Recall. Pero por un Ancestral Recall no merece la pena meter azul. Bueno, ojo. Tenemos una sitio... Tenemos dos City of Brass. Tenemos cuatro... Underground... Tenemos cinco Underground, sí. Tifón, fuera. Uy, esto es contra islas, pero es verde. Dure, fuera. A ver, como ya hemos derrotado al Mago Rojo... Las Iron Star no las necesitamos. Las voy a vender y ya está. Fuera. Y... Y contra el Mago Verde... Death Grip... Es que es muy bueno, es que hay que meterlo. Contra el Mago Verde va a ser un cachondeo. Creo que voy a dejar fuera el Mana Crypt. Es que contra muchos... Es que con las pocas vidas que tenemos no nos podemos permitir andar perdiendo tres vidas de golpe. Lo dejo ahí. Es muy importante esta carta, es muy buena. Pero para otro tipo de mazo, ¿no? Y voy a quedar un Pantano dado que hemos metido un Mox Negro. Lo ideal sería no llevar tierras básicas y llevar solo Moxes. Porque así el... Como el juego no te deja hacer Mulligan, salvo que no tengas tierras... Ya digo, y podríamos meter cuatro Underground Sea, las dos Cities y llevar el Ancestral. Pero por un solo Ancestral creo que no merece la pena. Si tuviese dos Ancestral... Ya más que Quito, para meter el Ancestral. Los Arc Riders, podríamos pasar a los Arc Riders e ir solamente a Espectros Hipnóticos y... Y Ampiros de Sengir, no sé. Bueno, entonces vamos a dejar así el mazo. Bueno, hemos perdido un poquito el tiempo. ¿Hay algún otro castillo, por cierto, por aquí cerca? ¿Sabéis que aún no hemos revisado esta parte del mapa? Y solamente tengo localizado el castillo verde. El castillo rojo ya lo hemos derrotado. Nos falta todo el resto de castillos. ¿Dónde están? Si no se ven. Vamos para acá, venga. Vamos a empezar a revelar castillos. Ah, bueno, tenemos que derrotar al Summoner. Había un castillo siendo atacado y no me acordaba. Muy bien. Bueno, si nos encontramos al Summoner aquí ahora mismo, me quedo. Pero si no, nos vamos y punto. Nada. Amuleto verde por cartas rojas. Paso. Esto no es el Summoner, ¿verdad? Ni esto tampoco. Tenemos 4.400 derrot. Tenemos un Berserk, ¿verdad? Dos Berserk. Empezamos a pensar en la baraja mono verde. Mono verde Stumpy. Ahora que tenemos todo el oro del mundo. Estas cosas hay que visitarlas siempre. Justo un bosque casualidad. Bueno, ya estamos aquí. Si es que el mapa es pequeño. No voy a perder el tiempo en enfrentarme a eso. Ninguna de estas cartas nos interesa para nuestro mazo verde. Si es que lo acabamos montando. Y aquí... Esto tiene que estar plagado de castillos. Creo que este es el castillo negro. Swords to Plowsers. Dámelos. Vamos a empezar a pillar ya las cartas de otros colores. ¿Cuál parte que hacía? Ah, vale. Amuleto blanco por hechizos azules. No me interesa. Gracias. Y qué pena. Aquí pagaban un poquito más por las cartas. Pero no quiero vender ninguna de las cartas. Bueno, esto sí. Eso es muy malo. Bueno, se puede montar un mazo con eso. Pero no es mi estilo de juego. Podemos vender una Factory de Mirra. Que tenemos 5. Y no se pueden jugar. Esto sí lo podemos vender. Que no hace nada. La pirotecnia no me gusta. Esto tampoco me gusta. Nos pagan 600 de oro. No está mal. Las weakness. Que nos las vamos a meter contra el mago verde. Venga, va. Nos quedamos así. Ojo, tenemos ya unas cuantas tierras de Urza. Podríamos montarnos... Ay, nos sobra un underground. Sí. Vamos a vender una de ellas. A ver. Mira el Castillo Negro. Sí, efectivamente. Vale, voy a guardar la partida. ¿Y qué tenemos contra el Castillo Negro? O sea, que tenemos contra el color negro en el color negro. Claro, en color negro no va a haber nada contra negro. Vamos a ver por él y ya está. Venga, va. Pues al final este vídeo no lo tenía pensado. Pero vamos a intentar derrotar un segundo castillo. Lo malo es que no conozco el castillo. No sé a qué nos enfrentamos. Mana. Mox. Solrin. Pues nada más. Lo bueno es que podemos hacer vampiro de Senjir de segundo turno, que no es mala salida. Y tenemos tres vampiros de Senjir. Es posible que su removal sea en terror. Y no puede matar criaturas negras con terror. Así que... Bueno, pues no hay damnation. No hay condenación. Se llama así, ¿no? En español no hay damnation. No hay ira de dios negra en este juego. Así que... La diferencia es que es abusiva, ¿no? Él ha jugado cuarto turno. Carry on ants. Y nosotros en el cuarto turno le hemos pegado con tres vampiros de Senjir. Montón de cartas. Valen mucho dinero. Y no quiero Braingazer ni Regrooth. Hombre, el Tangle, la verdad es que sí que está bien. Pero es que estas cartas valen una fortuna. Ya encontraremos esta... Esta mazmorra en otra ocasión. Voy a coger las cartas. Es que valen muchísimo dinero. Es importante tener dinero. Sí. ¿Queremos entrar? ¡Epa! Voy a guardar. Porque yo qué sé. No quiero hacer trampas. No quiero decir... Ah, pues recargo. Si pierdo, cargo la parte otra vez. Pero por si acaso. Gloom. Vale. O sea, tiene un hechizo que es permanente, pero contra magos blancos. O sea, que no nos afecta. Si el mago blanco, si el castillo blanco, tuviese algo contra hechizos negros, no podríamos ganar con este mazo. Vale. Aquí no hay nada. Esto no nos interesa. Esto solamente es oro y gemas. Que está bien, pero que no voy a perder el tiempo. O sea, no voy a perder recursos en enfrentarme ni jugármela, ¿vale? Porque te puede ganar. ¡Buf! Está súper complicado este mapa. Está todos los caminos bloqueados. Eso sí, empezamos con un espectro hipnótico. Lo cual quiere decir que probablemente la primera partida la vamos a ganar. ¿Cuál de estos hechizos tiene resistencia a uno? Gaias Leech. ¡Uf! Will of the Wisps, ¿no? Es un 0-1. Correcto. Vale, bien, bien. Aquí ya hemos revelado bastante mapa. Vale, el mago negro no está por aquí. No va a estar por aquí. Tiene que estar siempre... Siempre está al fondo de un pasillo, ¿vale? Así que de esta parte podemos pasar. Y esta parte también. ¿Cuál de estos hechizos tiene arrollar? Creo que el Elder Landborn. Correcto. Aquí hay otro pasillito. Revelamos. Pues allá no revelamos más. Si nos enfrentamos a este, revelamos uno, dos pasillos. Si nos enfrentamos a este, revelamos... Este no nos interesa, aquí no hay nada. Es imposible que haya algo aquí. Puedo haber unos dados, como mucho. Y este pasillo de la izquierda. Que parece como que se puede comunicar con este, ¿no? Vamos a ir por este. Por la izquierda, ¿vale? Porque revelamos dos. En lugar de solamente uno. Claro, empieza con un Lord of Fate. ¿Cuál es el Lord of Fate? Ah, no. Él se llama Lord of Fate. Vale. Ya decía yo que no me sonaba. Pues... Supongo que lo más inteligente es hacer maná. Dar Ritual. Solrin. Espector Inótico. Perdemos una vida porque nos quedamos uno de maná. Pero la salida... La salida lo justifica. Es una salida de... Has ganado primer turno. Ahora las... La jugada es Street Mine a su... Es un mago negro, así que vamos a romper el maná negro. Aunque haya jugado una llanura. Me ha sorprendido que haya jugado una llanura. Y podemos jugar Earth Riders. Sí, vamos a jugar los Earth Riders. Perdemos otra vida, pero no importa. No importa porque al ser un castillo de los castillos, las pérdidas de vida no se acumulan como las mazmorras. Y ahora sí. Le paralizamos los escletos que nos van a bloquear y pegamos de 6. Vale, bien. Buen comienzo de partida. Buen comienzo de castillo, mejor dicho. A ver, si perdemos en este castillo no me importa, pero... Porque, bueno, puedes perder la primera vez hasta que conoces cómo funciona dicho castillo. Tipo de enemigos que te vas a encontrar. De momento no me están pareciendo... Lo malo de este castillo... Veis aquí, yo creo que no va a estar. El mago negro va a estar justo en este hueco. O sea, aquí, en este castillo largo, siempre están los finales de los castillos, ¿vale? Y este castillo parece que todo se comunica. Lo malo, que no tenemos ningún tipo de bonificación. No tenemos ningunos dados. Así que, empieza con Oscar Rionands. Uf, comienza muy fuerte. Necesitamos un removal contra eso. Vale, la buena noticia... Es que debemos paralizar. Y con las Street Mine le vamos a poder mantener la raya durante un rato. Vamos a ver si le... Nosotros tenemos muchísimos generadores de mana en este mazo. Y los tenemos en mano, además, también. Así que, vamos a intentar... Que no pueda jugar nada. Vale, perfecto. Eso es justo lo que queremos que haga. Cartas inútiles. Me voy a guardar este paralizar. O sea, le podría echar un segundo paralizar, pero sería un poco absurdo, ¿no? Justo estaba pensando. Si nos dan un ritual o algo, podemos jugar ya un vampiro de Senjir. Mientras tenga solo dos tierras... Tres tierras ya. Vale, vale. Esto está ganado, ¿eh? Juego antes de atacar, pero bueno. La inteligencia artificial que tiene este juego, que es muy mala, no va a hacer cambiar eso. O sea, no va a cambiar nada. Vale, ya tiene cuatro tierras. León de la sabana, no nos vas a ganar con eso. Vale, podemos hacer un montón de cosas. Vamos a atacar primero. Siguiente turno hemos ganado, ¿eh? Pues creo que lo suyo sería jugar un segundo vampiro de Senjir. Y así nos aseguramos la victoria en el siguiente ataque. Él endereza, pero tiene... Claro que está el mal a enderezar, por tanto no tiene nada más. Puede tener unas espadas en guadañas. Pero aún así le ganamos. Vale, ha sido fácil. Y... ¡No! ¿Dónde está el mago negro? ¿Me he saltado algún pasillo? ¿No? ¿Estará aquí? ¿O aquí? Esto es un poco extraño. Puede ser que este pasillo acabe aquí y este otro pasillo acabe aquí. Y esté en uno de los dos lados. Y que no se comuniquen estos dos pasillos. Podría ser eso. Me voy a jugar. Voy a pensar que está en este lado del pasillo. ¡Ah, no! Hay un hueco aquí. ¡Ay, va! No me había fijado. No me había fijado en ese hueco. No me había fijado. No me acordaba de él. Ah, hemos derrotado a un enemigo innecesariamente. Bueno, innecesariamente no. Que había la posibilidad de que estuviese ahí el mago. O sea, que estuviese aquí. Vale, no ha sido un error. Ha sido... Era o uno u otro, ¿no? Pues no hemos tenido esa suerte. Venga, a ver si tenemos suerte contra este. Empieza de nuevo con Carrion Ants. O sea, que necesitamos un removal de primer turno. No lo tenemos. De hecho, no tenemos nada. No tenemos, quiero decir, no tenemos ni el removal, ni un Dark Ritual, ni un Black Lotus, ni nada para jugar ya algo. Voy a jugar a Criders. Las vidas son importantes. ¿Por qué ataca? ¿Hay algo que pasa por alto? Creo que se ha equivocado. Ah, tiene un crecimiento gigante posiblemente. Va a bloquear. Que lo gaste. Efectivamente, tiene crecimiento gigante, sí. A ver. No tiene mana negro. Tiene solo verde y blanco. Podríamos jugar Earth Riders y hacer Strip Mine. Pero creo que es más inteligente meter espectro hipnótico y el siguiente turno no hacemos eso. Vale, ya juego a pantano. No podemos bloquear. No hincha. Lo cual son buenas noticias por un lado, pero malas por otro. ¿Veis? Ahora ya sí. Ahora yo creo que lo suyo sería... Pues otro espectro hipnótico, ¿no? Y Strip Mine a su pantano. Que es un mazo negro, supongo que... O sea, es un mago negro. Lo que más daño hará será romper los pantanos. Vale, vuelvo a atacar con las hormigas. Hincha de dos. Hincha de tres. Es bastante daño. Pero este paralizar sabe a gloria. Esto lo va a cambiar todo. Le vamos a paralizar las carrionants. Y voy a jugar unos Earth Riders para bloquear. A su... Onulet. Su pebetero. En español, por cierto. Si quiere enderezar... Mmm... Le vamos a romper dos tierras. Pantano. Y bosque. Dado que tiene dos llanuras, lo más inteligente es hacerlo así. Y atacamos solamente con las voladoras. Para que se ataca con el pebetero. Pebetero si ataca, gana cuatro vidas. Ahí va, que perdemos dos nomás. ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto estoy! Ahora sí que tenemos que atacar. Atacamos con todo. Bloqueará con el pebetero. Y gana cuatro vidas. Pero nosotros no perdemos nada. Street Mine a una llanura. Bueno, el caso es que... El caso es que la partida está ganada igualmente, ¿no? Vale, buena partida, buena partida. Mago negro, por favor. Está allí al fondo. Me vas a hacer caminar todo este trecho. Este juego no tiene sentimientos. Empieza con un espectro hipnótico. O sea, como no tengamos un paralizar de mano, hemos perdido. Que además puedo atacar. Si empieza él, puedo atacar. Venga, ya. Bueno, se ha quitado un pantano, menos mal. Ya está, ya hemos perdido. Ojalá, qué injusto. Nos quita otro pantano. ¿No? Ha sido un pantano, creo. ¡Buah! ¡Qué injusto ha sido! ¡Qué injusto ha sido! Es que no se puede hacer nada contra eso. Lo que estoy pensando... Ah, no quería enfrentarme a él. Lo que estoy pensando es que quizás las debilidades no tenemos ganada. Vamos a meternos más anticriaturas. Nos va a venir bien llevar las cuatro debilidades de base también. ¡Eh! He hecho mulligan. He hecho mulligan, ¿verdad? ¿O le he dado a empezar y me he equivocado? Vamos a hacer lo siguiente. Sé que es hacer trampa. ¡Joder! Lo vamos a hacer por una vez, aunque solamente sea una vez, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer trampa y vamos a recargar la partida, ¿vale? Así que la siguiente ocasión que veáis vídeo de Xandarar, voy a haber hecho trampa. Vamos a recargar la partida y vamos a volver a enfrentarnos al mago negro desde cero. Bueno, siento mucho ser así, pero es que me ha parecido súper, súper timo todo lo que nos ha ocurrido en esta última parte del vídeo en el castillo negro. Así que vamos a terminar aquí. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!